Ya nos quedan bien poquitos temas, ya son los últimos prácticamente, lo que es las necropatías, tubulointersticiales, lesión renal aguda y crónica en niños y el riñón y las enfermedades sistémicas, me parece que son los últimos temas. Entonces vamos a tratar de terminar esta semana, vamos a tratar de mañana ver aguda y crónica, ya no nos vamos a detener tanto porque ustedes ya lo vieron en adultos y es muy parecido en niños, cambian algunas situaciones, patologías que las provocan, tratamiento, pero en general es casi igual, entonces en esos temas nos vamos a ir muy muy rápido. Y bueno, lo último que es riñón y enfermedades sistémicas es un tema largo, por eso se los dejé entre dos personas porque son bastantes enfermedades en las que el riñón está involucrado. Entonces vamos a ver el día de hoy el tema de necropatías tubulointersticiales, tiene su compañero o compañera quien vaya a dar la clase, ¿ya la tiene lista? Sí. Ok, entonces vamos a empezar este tema, es un tema muy importante, al final hacemos algunos comentarios de las cosas que más se tienen que recalcar, entonces empezamos, Dioselín. Sí, yo les voy a presentar las necropatías tubulointersticiales, las necropatías intersticiales se definen por la presencia de la reacción inflamatoria y fibrosis en el espacio intersticial, estas pueden ser primarias que están asociadas directamente al riñón o secundarias que son asociadas a otra enfermedad sistémica. Dios, no se escucha, no sé si ya estás hablando. Sí, ya está hablando, se escucha. Yo sí te escucho. Yo también. Ok. ¿En las nefropatías tubulointersticiales van a afectar principalmente a los túbulos de las nefronas y al intersticio? Yo no escucho, ¿eh? No sé si sea mi computadora o qué pasa. Creo que sí es la computadora, doctora. Sí. Esa computadora. No nos va a escuchar porque no escucha a Fanny, entonces hay que mandarle el mensaje a tu whatsapp. A ver, alguien más hábleme, que no sea Dioselín. ¿La me escucha? Hola. A ver, déjeme checo el volumen. Ah, si era el volumen. A ver, Dioselín, ahora sí ya empiézale. Ok, las nefropatías intersticiales se definen por la presencia de reacción inflamatoria y fibrosis en el espacio intersticial. Estas pueden ser primarias que están asociadas directamente al riñón o secundarias por alguna patología en otros órganos. En las nefropatías tubulointersticiales va a estar afectada principalmente a los túbulos de las nefronas y el intersticio. El intersticio es el espacio extravascular e incluye los elementos celulares y las sustancias extracelulares pues del mismo. Esta se va a dividir principalmente en la aguda. La aguda se encuentra por un patrón de lesión renal asociado a un deterioro brusco de la función renal. Este se va a caracterizar por inflamación y edema en el intersticio y el crónico va a ser un daño tubular crónico produciendo inflamación y fibrosis gradual, así como atrofia y disfunción de los túbulos. La estructura del intersticio se divide en dos, en cortical y en medular. En medular se le considera que es un conducto angosto y tiene conductos linfáticos. Perdón, no tiene conductos linfáticos. Y el cortical se divide en el intersticio peritubular que va a rodear los túbulos y en el tejido conjuntivo periarterioral que va a estar al lado de las arteriolas. Va a poseer tres tipos de células, los fibroblastos que van a producir la matriz extracelular, los macrófagos que van a fagocitar los desechos y las dendritas que van a expresar a los antígenos clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Algunas de las funciones del intersticio va a ser la producción y la regulación de la matriz extracelular, el soporte estructural, intercambio de agua y solutos, el drenaje linfático, la distribución de la renina y angiotensina y los mediadores parácrinos como eritropoyetina, prostaglandinas y adenosina. En la epidemiología, en las agudas se va a encontrar en los casos de insuficiencia renal aguda y va a ser representar del 10 al 25 por ciento en los adultos y el 7 por ciento en los niños. Y la crónica se va a encontrar en los niños en caso de neuropatía obstructiva y va a ser también por unas enfermedades hereditarias que posteriormente voy a estar hablando y se va a representar entre el 2 al 4 por ciento de los niños con insuficiencia renal crónica. En su fisiopatología se encuentran los infiltrados de linfocitos T en el espacio renal que surgieron daño mediado por mecanismos inmunes. Los modelos experimentales. Inmunidad humoral como la celular están implicados en el daño renal. La humoral o es representativa en las nefropatías tubointersticiales por fármacos en la cual se van a encontrar los anticuerpos IgG y los depósitos en la membrana basal tubular. Y las celulares van a estar y van a desempeñar un papel muy importante en la mayoría de las nefropatías tubointersticiales por los infiltrados de linfocitos T en CD4 y CD8. Entre las manifestaciones clínicas se dividen dos. En las leve se pueden encontrar normalidades urinarias como la leucituria, hematuria y los cilindros granulosos y hasta un síntoma grave como la insuficiencia renal aguda. Entre los síntomas más comunes se encuentran el vómito, dolor abdominal, pérdida de peso, fatiga, fiebre, exantema que es el salpullido y la artropatía que es un dolor en las articulaciones. Los síntomas más importantes son los de reacción alérgica como la eosinofilia y el exantema. También se encuentra un daño en la célula epitelial tubular en el hallazgo predominante de todas las formas de nefropatías. Para el diagnóstico, la nefropatía tubular intersticial aguda generalmente se hace cuando es significativa la afectación hacia la función renal. En los laboratorios se van a encontrar una disminución de la filtración glomerular, un aumento de sedimentación eritrocitaria, anemia, leucocitosis, eosinofilia. En el uroanálisis, la glucosuria, cilindros granulosos, leucocituria, eosinofiluria, ultrasonido renal. Se va a encontrar un aumento de tamaño y una ecogenicidad de la corteza. En la biopsia renal se va a encontrar un edema intersticial, cambios tubulares, infiltrado inflamatorio. La clasificación primaria de estas es la aguda y la crónica. En la aguda se va a encontrar que es reversible con la generación y recuperación de la arquitectura normal del intersticio. Y en las crónicas, la fibrosis intersticial y la atrofia tubular gradualmente reemplazan las estructuras renales y ya no tienen como una progresión positiva hacia la filtración glomerular. También otra clasificación es la nefritis tubula intersticial primaria, en la cual es un ataque inmunológico dirigido directamente contra el túbulo y el intersticio sin daño glomerular o vasculitis. Se encuentra la nefropatía, tubula intersticial asociada a alguna infección. Esta va a ser difícil de diagnosticar ya que los signos y síntomas se encuentran principalmente confundidos con los de la infección como tal. El diagnóstico cuando se puede llegar a hacer es cuando ya se tiene una sospecha de un deterioro de la función renal. Y los síntomas se presentan semanas antes de llegar a tener las cifras de creatinina más altas. Sin embargo, la función renal se puede recuperar de dos a tres meses. Las nefritis tubula intersticial asociada a streptococos, esa ya no es tan popular por el uso de antibióticos. Las producidas por yersinia sedotubulosa se encuentran por el consumo de aguas no tratadas en zonas endémicas. El cuadro clínico es el exantema, la fiebre, los síntomas gastrointestinales y de estos van a seguir una insuficiencia renal. El curso de la enfermedad es benigno y se recupera fácilmente la función renal y no se requiere un tratamiento con antibióticos. En la nefritis tubula intersticial asociada a fármacos, esta es la segunda causa en niños y la primera en adultos. Ese se produce por los antibióticos betalactámicos, los aines, los diuréticos, los anticonvulsivos. Los síntomas no siempre se producen después de la ingesta del medicamento, sino pueden iniciar hasta dos semanas después de haberlo consumido. También se puede ocurrir por la administración del fármaco de vía intravenosa, oral, intramuscular o rectal. No importa, no tiene como una significancia eso. Los síntomas se encuentra fiebre, exantema, eosinofiluria, hematuria, proteinuria, eosinofiluria e insuficiencia renal no oligúrica. Para el diagnóstico se va a requerir una biopsia renal en la cual se va a encontrar un edema intersticial con infiltrado inflamatorio de los limpositos, monocitos eosinófilos. Y el tratamiento principal es la suspensión del fármaco que está ocasionando la nefropatía. Y en dado caso que aún quitando el fármaco no se regrese la función renal como estaba, se le da al paciente un curso corto de esteroides para que se vaya recuperando gradualmente la función. En las nefropatías tubointersticiales crónicas se encuentra un daño tisular significativo, fibrosis intersticial e infiltrado mononuclear. Su etiología es las alteraciones estructurales, las obstrucciones, el reflujo vesicoreteral, algunos quistes, enfermedades metabólicas, analgésicos, sustancias nefrotóxicas, quimioterapias. Como metales pesados se encontraría el plomo. Cuando están expuestos al plomo también pueden tener una nefropatía crónica. Y la radiación. Este secundario enfermedades como el lupus eritomatoso sistémico, la esglomeronefritis crónicas y la enfermedad de Goodpasture. Y también se encuentra una de las más significativas es la nefroptosis familiar que es una forma hereditaria en la cual se va a encontrar anemia en el paciente. Este se encuentra en niños. Y en los estudios metabólicos el hierro de los pacientes sugiere una producción de eritropoyetina disminuida. Para su tratamiento se requiere perseverar la función renal de los segmentos que no tienen daño irreversible. También se suspende el agente causal. En este caso si es por una nefrotoxicidad o cualquiera de las etiologías que les mencioné. En dado caso que sea por una enfermedad de base se trata primero la enfermedad con el tratamiento indicado para ella y ya después lo de la función renal. En el pronóstico aquí depende de la clasificación. Si es aguda el pronóstico es muy bueno y la recuperación de la función renal se hace en semanas o meses después de la insuficiencia renal aguda. Si es secundaria de medicamentos solamente se evita la exposición del nuevo fármaco para que no tenga complicaciones. Cuando es crónica se tiene una recuperación poco favorable por el daño renal que ya tiene. Y en los casos de nefrotosis que es la hereditaria se tiene la progresión de insuficiencia renal y pues ya no es reversible. Si los pacientes llegan a tener una combinación de enfermedad glomerular primaria o y desarrolla aparte una nefropatía tubointersticial crónica. Su pronóstico va a empeorar y el riñón se va a dañar. Y esta es mi bibliografía. Sería todo. Gracias. Ok, bueno, estuvo muy rápido. Bastante rápido diría yo. Me hubiera gustado que hubieras puesto imágenes para poder enseñar cómo se ve la inflamación tubular, la necrosis, los inculpados en parches, que es a nivel renal, la atrofia de los túbulos y la esclerosis final. Entonces, pues bueno, de lo que comentaste, hablamos pasando diapositivas poco a poco. Si quieres ponme la primera. Bueno, pues aquí realmente lo importante es que ustedes sepan diferenciar cuando es aguda y crónica, ¿no? Es como la lesión renal, ¿no? La aguda se quita, es reversible, ajá. Y la crónica, ¿no? La crónica puede llegar o lo más probable es que llegue a lesión renal crónica, ¿no? Y la clave es que si ustedes quitan el agente causal, ¿no? En una aguda, pues es completamente reversible, no queda nada de daño renal, es mínimo, ¿no? Prácticamente es como la presión renal aguda. A contrario de la crónica, ¿no? Aunque ustedes retiren el agente causal, es un daño que generalmente duró por muchos meses o hasta años. Entonces, aunque ustedes retiraran el agente causal, ya la esclerosis que se provocó a nivel tubular, ajá, la atrofia, la esclerosis, pues ya no se revierte, ¿no? Ya prácticamente ya no se revierte. A ver, pásame la que sigue. Ok, la que sigue. Bueno, pues aquí nada más, ¿no? Las diferencias entre aguda y crónica en cuanto a porcentajes. La nefritis tubulointersticial aguda es una causa de lesión renal. No es de las más frecuentes, ¿no? No es de las más frecuentes. Acuérdense ahorita cuando veamos los capítulos de lesión renal aguda y crónica que ustedes ya revisaron en adultos. Siempre tienen que descubrir cuál fue la causa de la lesión renal, ¿no? En un paciente que llega y en el que ya está documentado por análisis, por estudios de gabinete, que el paciente tiene una lesión renal, ya sea aguda o crónica, siempre, siempre tenemos que tomar en cuenta que existe una entidad que se llama nefritis tubulointersticial, ajá, que como su nombre lo dice, ¿no? Predomina la afección a nivel de los túbulos y del intersticio renal. Casi siempre, sobre todo en las formas agudas, se respeta el glomérulo y lo que son los vasos, ajá, el vascular, se respeta casi siempre. O sea que el daño es en general en los túbulos y en lo que es el intersticio renal, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces, es una causa importante de lesión renal. Es como ustedes seguramente han escuchado, ¿no? De que no hay que abusar de ciertos medicamentos. Últimamente con llegadas de algunas marcas de productos naturistas, por ejemplo, Herbalife, que te prometen curar enfermedades, ¿no? Cáncer, hasta sida, ¿no? Y gente que cree en eso, ¿no? Entonces, hemos tenido pacientes que han tenido un daño túbulo intersticial, incluso crónico, secundario e ingesta de estos medicamentos, ¿no? Los pacientes que, por ejemplo, tienen migrañas crónicas desde los 15 años, ¿no? Y que llevan tomando analgésicos toda su vida, pues son pacientes que tienen un muy alto riesgo de presentar nefretis túbulo intersticial, ¿no? La única forma de documentarlo sería con una biopsia renal, pero obviamente no se realiza menos que sea muy necesario, ¿no? Hacer el diagnóstico y que sea más como el beneficio de documentar esta enfermedad, ¿no? Y obviamente, pues el paciente ya tiene que tener grados variables de afección renal como para decidir hacer una biopsia, ¿no? Entonces, sí es un caso importante, una causa importante de lesión renal. En la crónica, como bien comentó su compañera, en niños que tienen antecedentes de uropatia obstructiva, que tienen reflujo vesicobreteral crónico no resuelto durante años, toda esa presión intratubular, todo ese reflujo va a ir provocando daño renal crónico, ¿no? Entonces, y la causa es esta, ¿no? Nefretis túbulo intersticial. Entonces, obviamente, para que ustedes presenten este daño, esta alteración, pues tienen que ser susceptibles, ¿no? Que era lo que les decía en otras clases. O sea, no a todos les va a pasar, ¿no? No a todos los que toman analgésicos de forma crónica durante muchos años les va a pasar. Tienes que tener esa predisposición, ¿no? Ese factor genético. Ajá. Entonces, no a todos les va a pasar. Ajá. Pero aún así, ya saben, no es bueno automedicarse ni de ingesta crónica de medicamentos, ¿no? Ahora vámonos a otra. Otra diapositiva. Bueno, la fisiopatología que ya comentaste, pásame la que sigue. Bueno, aquí, como te comento, me hubiera gustado una diapositiva en la que hubieras puesto el glomérulo, el intersticio renal, ¿no? Con todos sus luces capilares, sus túbulos, ¿no? El mesángio. En la aguda lo que predomina, la lesión que predomina característica es la inflamación. Ajá. A diferencia de la crónica. Ajá. La patología es esa, ¿no? Inflamación. Infiltrados en parches, que le llaman en la forma aguda. Ajá. Estos infiltrados en parches van a ser ricos en células, dependiendo, ¿no? La etiología, ¿no? Si estamos hablando de algo infeccioso, pues los infiltrados van a ser de predominio polimorfonucleares, mononucleares, ¿no? Dependiendo la etiología, ¿no? Si es viral, pues predominio linfocitario, ¿no? Y algo que llama mucho la atención es que cuando es de etiología secundaria a medicamentos, estos infiltrados van a ser de predominio eosinofílico. O sea, que los eosinófilos van a ser los que van a estar agrupados en esas lesiones en parches. Ajá. Esa es la característica histológica de la aguda, a diferencia de la crónica. En la crónica, pues prácticamente ya todos los túbulos van a presentar una atrofia. Ajá. Van a estar atróficos y van a estar muchas veces ya fibrosados. Ajá. Ya esclerosados, ¿no? Y ya la crónica, por eso ya no se puede revertir, ¿no? La crónica, ¿qué le haces a un riñón que ya está esclerosado, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia entre ambas entidades. Ajá. Y como ya lo comentó su compañera, los síntomas van dependiendo, ¿no? Este, obviamente, de la causa. Aquí, por ejemplo, lo que más, la patología que más vamos a asociar, ¿no? Son las alteraciones por medicamentos, ¿no? Y está la triada característica, ¿no? Que es el edema, el rash y la eosinocilia. Esa es la triada característica de la necrotis tubulo-intersticial aguda. Ajá. Puede haber fiebre también. Y, bueno, obviamente, grados variables de alteración en la función renal. Ajá. Que esto es muy importante, que aquí ya lo comentó su compañera. Obviamente, el diagnóstico, pues, es clínico y, obviamente, todo lo que es laboratorio y gabinete. Biopsia renal, pues, solamente la realizas cuando, primera, tiene riñones de buen tamaño para ser biopsiados, ¿no? Que, obviamente, si es aguda, los riñones tienen que conservar su tamaño normal, ¿no? Ya cuando es crónica, acuérdense que los riñones empiezan a atrofiar. Entonces, riñones menores a 8 centímetros ya no son biopsiados. Ya no se biopsían por el daño de picar una cicatriz y provocar sangrados, ¿no? Entonces, y aparte, ¿qué va a salir? Por esclerosis. Entonces, ya no hay indicación en un riñones menores de 8 centímetros a ser biopsiados. Entonces, cuando hay riñones más grandes, sí se pueden biopsiar. Si te queda duda el diagnóstico, si dices, es que no sé si pudiera ser a lo mejor alguna enfermedad sistémica, alguna otra situación que pudiera estar afectando el riñón, valora riesgo-beneficio, ¿no? Y si te da más beneficio el realizar una biopsia y encontrar estas alteraciones histológicas que les estoy comentando, se puede hacer, ¿no? En los niños, la verdad es que es difícil que se haga una biopsia cuando sospechas de necropatía túbulo-intersticial, ¿no? Es difícil porque no vas a meter un niño a quirófano, a someterle una anestesia, ¿no? Cuando es algo que a lo mejor tú puedes resolver de primera instancia, quitando todos los factores que pudieran estar provocando esto, ¿no? A menos que la función renal fuera en caída, incrementando creatinina y que sospeches de otros diagnósticos, pues sí se puede hacer, ¿no? Entonces, en el uroanálisis es bien importante, ¿no? En la fase aguda podemos encontrar eosinofilia, ¿no? Pero acuérdense que para poder ver eosinófilos en orina se tienen que pedir tinciones especiales. O sea, no te van a reportar un examen de orina con eosinofilia si tú no la solicitaste, ¿no? Entonces, siempre tienes que poner solicitar búsqueda de eosinófilos en orina. Ajá. Y, bueno, los demás métodos de diagnóstico que nos van a ayudar a distinguir entre una lesión renal aguda y una crónica, ¿no? A ver, pásame la que sigue. Bueno, esto ya lo comentaste. Aguda se revierte en las crónicas, ¿no? La que sigue. Y, bueno, de las causas, ¿no? De la etiología que comentaste. Puede ser cualquier microorganismo. O sea, cualquier microorganismo te puede provocar nefritis tubulo intersticial. Pero acuérdense, tienes que tener esa susceptibilidad. Ajá. Esa predisposición genética. Y los medicamentos, un sinfín de medicamentos que pueden provocar nefritis tubulo intersticial. Pero, bueno, como los comentaste, estos son los más frecuentes. Los aines te pueden provocar grados variables de afección renal. Y, bueno, nefrotoxicidad, ¿no? Que es otro tema diferente. También te pueden provocar nefrotoxicidad. Y, bueno, lo de los esteroides que comentaste es algo que puede ayudar. Que nos puede ayudar sobre todo en las crónicas, ¿no? Puede ayudar a detener un poquito el daño renal. Puede ayudar a que no progrese tan rápido la creatinina. Y que no haya necesidad de, pues, de realizar al paciente a corto plazo, ¿no? Entonces, el papel de los esteroides juega un papel bastante incierto. No hay como algo comprobado que te diga, te va a detener el daño renal. No lo hay, ¿no? Te lo puede detener, pero invariablemente si ya tienes esclerosis de prácticamente la mayor parte de tu riñón, vas a llegar a falla renal, ¿no? Y el curso de esteroides, pues, inicialmente se empieza como en el síndrome nefrótico, ¿no? Dos miligramos por kilo día, máximo 60 miligramos por cuatro semanas. Y vas disminuyendo gradualmente hasta suspender. Siempre los esteroides son así. Siempre en todas las enfermedades, ¿no? Ahora, si encuentran la enfermedad de base, ¿no? Que como ya comentó su compañera, la nefritis tubulointersticial también puede ser secundaria a enfermedades sistémicas, ¿no? Como lupus eritematoso, por ejemplo. Algunas otras glomerulopatías como tal. Ya saben que el pilar de tratamiento de esas enfermedades sistémicas, pues, son los esteroides, ¿no? Entonces, estamos ayudando a las dos cosas, ¿no? Limitar, digamos, la progresión del daño renal y obviamente tratar la enfermedad sistémica. Ajá. Ok, a ver, pásame otra. Bueno, suspender el agente causal, este es clave, ¿no? Siempre evitar periodos largos de tratamientos, ¿no? Traten ustedes incluso también cuando sean médicos que ya reciban su documento de que ya pueden recetar y todo. Traten de ser muy cuidadosos con los pacientes. No den más tiempo los medicamentos del que se tiene que dar, ¿no? Acuérdense, ¿no? Los antibióticos, dependiendo de la enfermedad o la infección que tengan, son ciclos de 7 a 10 días, ¿no? En infecciones que son bastante severas, que a lo mejor requieren manejo intravenoso, pues, puede ser hasta 14, 21 días, ¿no? Ya enfermedades de plano, sistema nervioso central o alguna cosa, pues, hasta 3 semanas, dependiendo, ¿no? Pero, este, pero, por ejemplo, los AINES, ¿no? Los AINES, recuerden que no deben de darlos más de 3 días, a menos que tuviera, sí, alguna fractura y algo que de plano requirieras por muchos días, ¿no? Antinflamatorios, esteroideos, ¿no? Pero siempre tienen que tratar de dejar la mínima dosis con el que ustedes puedan tener un control de la patología y el menor tiempo posible, ¿no? Siempre, siempre. Este, y no automedicarse, acostumbrar a la gente a no tomar hierbas, plantas. Hemos visto nefritis tubulointesticial por hierbas, por tés, ¿no? Entonces, siempre, siempre traten de, de, de comentar con sus pacientes, ¿no? No automedicarse ni tomar nada, nada extraño, ¿no? Ok, a ver a otra que siga. El pronóstico, pues, cuando es aguda es bastante bueno, ¿no? Es bastante bueno. Función renal regresa a la normalidad. Cuando ya es crónica, pues, el pronóstico es igual que la lesión renal crónica, ¿no? Dependiendo en qué estadio se encuentre el paciente, pues, ahí siempre la intención es tratar de detener la fase, ¿no? Que no te avance de etapa en etapa en tan corto tiempo, ¿no? El pronóstico, pues, definitivamente en la crónica, pues, es malo para la salud renal. A ver, ¿ya es la última? Sí, pues, ya, ya es la última. Ok, entonces, es un tema, sí es un tema corto, este, yo creo que no es como de mucha dificultad. Pero entonces, no sé si alguien tenga preguntas, dudas, o quiera comentar algo. Ok. Bueno, entonces, sí pudiéramos alcanzar ahorita a ver otro tema, pero, por cuestión mía, no puedo, ¿verdad? Tengo ahorita que salir. Entonces, ya los veo hasta mañana. A las dos, vamos a tratar de ver aguda y crónica en niños. Ajá, de todas maneras, las chicas que les toco, o los chicos a los que les toque presentar enfermedades sistémicas y riñón, no sé si ya me la mandaron, pero ya mándenme sus presentaciones, ¿no? Por favor, este, y ya para que las tengan preparadas. Entonces, si ya no tienen preguntas, nos vemos mañana, chicos. Gracias. Gracias.